Estamos en los campamentos de Cerro Muriano de la Diputación de Córdoba, una opción de ocio y diversión en mitad de la naturaleza para niños y jóvenes de toda la provincia. Unas olimpiadas con la misma pasión y competitividad que las de París, canciones de campamento, veladas nocturnas, juegos de cooperación, compañerismo y mucha diversión son los ingredientes de una opción de ocio que tienen la suerte de disfrutar niños y adolescentes de toda la provincia, gracias a estos campamentos que están ya en su Ecuador y que hoy ha visitado la responsable de juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil. Nos empeñamos en darle una alternativa de ocio saludable, de estando inmersos en la naturaleza y disfrutando de otro tipo de actividad que no sea la que le ofrece una pantalla de un dispositivo móvil o la de un televisor. Contamos con la dilatada experiencia de los monitores que cada año ofrecen este tipo de actividad. En total, las instalaciones provinciales reciben a lo largo de este verano a 2.000 niños y jóvenes de entre 8 y 19 años de edad, distribuidos en 10 turnos, pero han sido más de 4.500 la solicitud de recibidas. En cuanto a la organización de las actividades, la oferta es variada y no deja margen al aburrimiento. Tendremos de todo, desde actividades de piscina, tenemos actividades al aire libre, que se hace fuera de las instalaciones, algunas otras pruebas de orientación. En definitiva, darle una alternativa de actividad y de ocio saludable, en el que les ayude a poder hacer nuevos amigos, a relacionarse con gente desconocida y que forjen un poco esos lazos de unión con ellos. Y me han contado por aquí que hacéis una noche especial que se llama la noche del terror. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. Mira, yo tengo un peluche y lo dejé en un sitio y cuando volví a la habitación estaba tirado en otro sitio. Pero eso lo movería alguien, no me asusta. A la variedad de actividades se ha referido también Alfonso Carmona, Tete, uno de los coordinadores del campamento, quien ha explicado que hay actividades deportivas, de animación, de ocio y de expresión corporal. Vinculamos todas las actividades para que todos los niños se integren en lo que es el campamento y que vivan experiencias positivas. Realizamos actividades desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, separadas entramos de turnos de día, mañana, tarde y noche, y siempre les dejamos un ratito para descansar. Nos levantamos, vamos a desayunar y después hacemos unos juegos. ¿Y antes de desayunar qué hacemos? La canción del cocodrilo. Como novedades de este 2024, la diputada provincial ha destacado la instalación de refrigeradores, el incremento en el presupuesto del servicio de restauración para que la calidad de la comida sea mejor y el esfuerzo de puntos de riego que estaban deteriorados. Los niños y niñas son distribuidos en una trintena de habitaciones que están repartidas entre salas. Además, estas instalaciones cuentan con piscina, pista polideportiva, pistas de minibásquet y una extensa zona jardinada. Los campamentos forman parte de la campaña de ocio y tiempo libre de la Diputación que se desarrolla desde los años 80 con gran éxito de participación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!